Antes lo más normal era que si un hombre le proponía matrimonio a una mujer, tenía que hacerse cargo de ella. Tenía que comprarle una casa, llevarla a vivir, a un lugar digno, porque lo contrario, no había matrimonio. Antes de que empiecen, no es pleito, solo vengo a dar mi nada humilde opinión. Antes, mi amor, tenías que ser virgen para poderte casar como mujer. Si no, no había matrimonio. Antes tenías que aguantarte a si el marido tenía uno, dos o tres amantes, porque, pues, si no, no tenías vida y te quedabas sin nada. Además, eras muy mal vista socialmente si te divorciabas. El problema está, creo yo, en que queremos tener a los hombres de antes, pero las libertades como mujer de ahora. O sea, ocupar a conveniencia el avance que se ha logrado. Me llama mucho la atención que en una parte esta chica dice Está bien que una mujer pueda trabajar si tiene la oportunidad y si quiere. No, mi amor, tú como ser humano, como persona y adulto funcional, tienes que trabajar para solventar tus gastos y mantenerte viva. Más bien, está bien si el otro quiere y se le da la gana mantenerte. Y créeme, casi ningún hombre está peleado con eso. El problema es que lo llegan exigiendo, dando únicamente a cambio su linda carita. Y, pues, los hombres ya se dieron cuenta que también valen un chingo. Los hombres también ya se cansaron de ver cómo hay mujeres que se van con cualquier hijo de gato. Y ellos se quedan sin absolutamente nada. Así que, ahora los hombres están pidiendo nada fuera de lo normal. Solo ser equipo. No te están pidiendo que los mantengas. No te están pidiendo que te hagas cargo de ellos. Solo nos están pidiendo poner algo más que nuestra presencia sobre la mesa. Inteligencia emocional. Apoyo económico. Apoyo emocional y entendimiento. Que es lo normal, ¿eh? No se la pasan muchas diciendo que no hay que aplaudir lo mínimo. Pues, bueno, aplica exactamente igual.